Al inicio de tu carrera encuentras a una representante, ese es otro tema también. ¿Hay buenos representantes o es difícil dar con ellos? ¿Qué experiencia has tenido en eso? Mi experiencia, por ejemplo, con ella, era una representante excelente. Aparte de que tenía, mira, por ejemplo, ella en ese tiempo representaba a Maribel Guardia, a Lorena Herrera, a Valentín Trujillo Campas Descante, a Rafael Inclán. ¿Y quién más tenía? Manuel Ojeda, o sea, tenía actores ya de renombre y yo tenía, por ejemplo, estaba yo trabajando en una peli y ya me tenía listo el contrato de la siguiente. Y así me la llevé, me la llevé, me la llevé, me la llevé. Y eran muy buenas representantes, pero yo en ese tiempo me tuve que regresar a Guadalajara y perdimos el contacto. Pues que te vea ahora, ¿no? No, pero yo creo que ya ni se dedica a eso. Pero es difícil en sí, encontrar un buen representante. Encontrar un buen representante, sí. Que, que no, o sea, representante que, que se ha movido, que sepa lo que está vendiendo, porque, como te repito, o sea, eres un producto, eres tú, tú, tu propio producto. Que sepa lo que está vendiendo y que te mueva. A mí me gustaría tener nuevamente un representante, así que si alguien se quiere aventar, ¿verdad? Gracias. Gracias.